Música Nosotros, yo nací en una casa, bueno, no yo en realidad nací en una casa de llosa, pero somos hermanos, hermanos. Nací en una casa de paya, lo que es una payoza de ahora. Y vivimos en ella hasta que teníamos por lo menos, igual tenía yo 12 años cuando arreglaron, quitaron a payoza y pusieron casa de llosa como en todas las casas. Y, por supuesto, yo acuerdo en medio de mis obolicos, mi oblico era Ferreiro, con el que vivíamos, que era el padre de mi madre, y del que más me acuerdo porque morió cuando yo tenía 10 años, por ejemplo. Pero vivíamos en una casa de más payozas que hay cuando vinisteis ahí por el camino, teníamos el llume en el suelo, y una perganza para faer a comida, para colgar as potas, bueno, potas, el pote cabía y poco más. Y un tres pías también para poner as potas para cocer, y a palilla, palilla como aquella de ahí, y eso. Así que, y yo sí, la verdad, tengo buenos recuerdos, a pesar de que vivíamos muy pobremente nosotros, vivían as vacas al lado de donde vivíamos nosotros, y las ovellas, las cabras, todo. Solo pasaba, ni siquiera había pared de piedra, era pared de feita con palos y barro, y algo de paya y cosas de esas. Teitar todos esos años, tenían que mirar porque se desfallían a los ratos, el aire. A nosotros íbamos a teitar un hombre de Guimara que se llamaba Lero. Bueno, llamábamos Lero, que no sé cómo se llamaba el nombre. Ya era viello, cuando yo me acuerdo de él, ya era viello, la verdad. Muy buen paisano también. Y íbamos a teitar todos esos años, porque si no, no se estropeaba por un lado o por el otro. Pero luego mi padre, y el padre de él, aprendió también a teitar y arreglábala a él. Porque Lero también ya iba viejo. Ya no se podía subir mucho al teito, aunque era muy baixo el teito. No sé cómo se llamaba el chisme que usaba para teitar. A paleta. Usabas a paleta. A paleta. A paleta. ¿Cómo se llamaba paleta? Paleta. A paleta. Y los brincallos para dar los vuelmos a los palos, a los palos que tenía, vamos, de madera, que tenía debaixo de la paya. Había que atar allí a paya para sujetarla, para que el aire no la llevara, y luego dejarlo todo bien curioso con la paleta. Y en el cumbio ponían dos palos atados y en el medio piedras grandes para que no llevara a paya el aire en invierno. El aire. Eran casas calientes en aquella época. Aquello protegía mucho del frío. Del frío en invierno y en el brand del calor. Floralías transitó il y ello y es el y e al Gracias.